bueno pues amigos suscriptores nos encontramos en el siguiente vídeo y aquí vamos a ver qué están haciendo estos chicos bueno chicos y que no dijimos que cada quien para su casa no es que mire juan ella también o sea venía diciendo va que cómo es eso que ya no le iba a dar otro beso si ni una vez le había dado uno como eso cuando se vino enojado me dijo ya me lo voy a dar otra vez no es que mire yo creo que juan graviel quería darle uno y usted y usted lo rechazo porque como todos vamos a seguir más adelante y platicando y entonces eso es lo que no me volverán a dar un beso y yo sé y nunca lo volverá y me confundió a mí lo siento me confundí ahí con todos los amigos suscriptores así que aclarar yo entiendo que lo pongo nervioso pero tampoco es así me pone nervioso esta dicha si es que mire por la chulada que ve ahí enfrente el nerviosismo no no se dice nada mire yo veo yo veo que hay bastante ahí no está bien por todas partes lo que pasa es que no le voy a escuchar si no pues si mire si mire carito si lo vas a cretear secreta y él en el oído ay por qué no le tiene miedo juan graviel no a él y entonces aquí a la novia de él y que le va a hacer ella usted no sabe mire juan graviel eso está peligroso entonces ella pues es que mire mire yo he notado algo aquí y usted le dijo que nunca va nunca le va a volver a dar un beso pero porque insiste que la novia le suya le va a llevar duro bueno y mire mire será que ella tiene algo ahí carito carita la aguanta roja ajá mire sería mejor un diálogo pase adelante panza delante cuerpo atrás panza delante cuerpo si quiere darle así por ahí ah caballo baboso mire por qué no encontramos un escenario mejor para esto porque esto ya se puso interesa le voy a preguntar unas cositas ahí ahhh yo pues ustedes me las van a ir respondiendo pero si no es que yo no puedo responder no este es el lugar perfecto mire chicos aquí le puede a colocarme puede poner ahí el puede tomar asiento así le vamos a hacer la escucho no yo no soy bueno dejo estábamos hablando mi dejo dejo ardillas ahhh las ardillas vuelan ahora jajaja jajaja en la era de hielo las ardillas no vuelan si en la era de hielo vuela pero la vieja cuando tenía hambre vuela si la primera pregunta fue esa no si jajaja no hay que pique yo creo que Juan Graviel sigue con lo del nido yo una pequeña broma es de ya la primera pregunta es esa mire ahhh no eso veo es que ella está con algo ahí impaciente como que una vez se mete la pata sin querer ahhh mire carito 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 que fue lo que yo le dije en el video anterior ahhh de que ya me olvidó tengo mala memoria mmmm oiga oiga Juancito cuando usted se quitó la camisa dijo que ella queda uy de que lo vamos a desmayar y ahora veo que está curiosamente por saber que es lo que usted le va a decir cualquier persona se pone nervioso cuando le van a hacer preguntas así algo no se ni de que ah bueno pues por eso ahi ustedes primera pregunta no hay agua por ahí mucho agua no como que ella me está dando resequedad aquí y usted no puede contestar si quiere podemos ir a buscar ahí para abajo no no pues siga yo no quiero tener mas palabras me da miedo Juan que sintió cuando yo llegue allá no cuando yo me quité la camisa allá mmmm no me va a decir mal olor porque eso no lo voy a aceptar jajaja no lo había pensado siquiera que desclare no es que ella creo que está pensando otras cosas Juan Gravia no pues me sorprendió verlo cuando iba nada más si pues si como de repente tenemos una Olga hablando nosotras ahí me sorprendió verlo no no asi es simple si como un tapo ya sin azucar algo así ok como hielo sin azucar entonces ajá en serio quiere que le diga le pregunte cosa ya empezó pues hoy termina bueno lo conocemos desde cuanto tiempo ya no 4 meses 4 meses ajá si 4 meses va 4 meses va es que yo no se pero como en vez que me queda viendo así yo siempre he tenido la curiosidad que quiero hacerle la pregunta pero no se si se la quiero ni si no se si hoy es el momento indicado usted puede responder con toda su sinceridad carito siguiente pregunta por favor aquí no se vale la 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 me dijo que si no quería responder no podía siguiente pregunta sigue la entrevistando Juan Graviel algo algo va a sacar bueno 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 si en un dado caso digamos que a usted le gustara una persona describa a la persona como le gustaría esa persona que fuera con usted ¿como así? si a usted le gustara una persona ajá pero como le gustaría que fuera esa persona con usted? como me tratar a esa persona a mi? ajá como le gustaría que la tratara? pues que fuera detallista conmigo que tan siquiera se te vaya molestia preguntar o un mensaje hola buenos dias como estas? eso yo eso yo pero si ya carita a la hora de preguntarme si ya comí si estoy enferma preguntarme si sigo mejor esas cosas así y de que siempre estoy al pendiente de mi ¿esa pregunta? ¿esa pregunta? no porque así pues me voy preparando yo va ajá eso no miren muchachos creo que por ahí hay algo hay algo que hay que hacer descubierto ajá no carito va Juan Graviel le preguntaba que como sería el chico ideal para usted pues por eso le digo alguien que se preocupe por mi que esté pendiente de mi alguien que el físico no le importaría pues que mire de que sirve que sea una persona así ay querida gente que guapo si es mas simple que el pa' francés con agua mire y Juan Graviel no es guapo no lo mira guapo usted ¿por qué no nos quiere contestar a esa pregunta? ¿por qué no nos quiere contestar a esa pregunta? hay ciertas preguntas que no sé por qué no las quiere contestar prosiga hasta la pregunta por favor yo le respondo a todo lo que quiera menos esa ajá menos esa pues no pues ya que no quiere responder esa pregunta que le haga una Juan Graviel esto va a poner bueno si que le haga una Juan Graviel no pero ¿por quién no quiere responder esa pregunta? ajá no no la quiero responder así no la quiero responder no pero ¿tiene que haber un por qué? si tiene que haber un ¿por qué no quiero responderla? porque me prefiero guardarme la respuesta para mi ajá o sea Juan Graviel como caballero ¿que entiende usted cuando ella dijo que prefiere guardarse la respuesta? ¿que le diga más que mil palabras? si claro y ¿será que le gustó pues? este hasta lo que yo cantaba que es el silencio no es que lo guste porque yo estoy esperando si 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 el esta esperando ajá ya dije que no le voy a contestar la pregunta me reservo la respuesta para mi mire pa mire pa aquí va a cantar un pájaro si aquí va a cantar un pájaro si pa, ya andaba si le estoy hablando jajaja no pero yo quiero ir por ahí ya que esta tipota pues no quiero responder mire mire Juan Graviel ajá porque ella ella se le ha se le ha detenido en preguntas que usted quería que le contestara que va a hacer usted Pues yo me siento decepcionado, la verdad Desilusionado porque sí quería saber la verdad Usted la entrevistó de esa manera porque quería saber acerca de eso Sí, porque siempre se me quedaría así Pues chica, decía yo ¿Será que es algún mal dolor o es algo otra cosa? No, pero o sea, lo miraba o lo seguirá viendo con unos ojos O sea, según lo que miraba usted, con unos ojos apasionados Así, yo a la vuelta voy a ver así Ajá Pero de repente ella Yo no sé, esa pregunta responde Carito, carito, va No, pero él lo está viendo con una sonrisa muy grande Va, ahora sí se puso ¿Qué tiene que ver si me gustara? ¿Qué pasa con él? No, yo solo era una simplemente sencilla pregunta Porque me quedaba viendo Yo solo quería saber eso, mamá Ah, no, pues que Oye, no quiero responder otra vez Ah, ahí hay gato encerrado, Juan Yo solo sencillamente Sí, mire, ella misma, ella está metiendo la patita sola No, por eso mejor este Y que eso sí, si cambiamos de tema mucho ¿Los temas? Ah Sí, los grillos son esos Así le hagan Ah, es gato, era Bueno, pues chicos Y miren chicos Y ya que dijo Carito, cambiamos de tema ¿Será que se van a quedar ustedes nuevamente? Pues yo Más adelantito la calle se desaparta ¿A qué sí? Va una para allá, otra para acá Ajá, entonces él se va a ir para allá Yo me voy para acá ¿Tomarán rumbo diferente? Ajá Sí, vamos a tomar rumbo diferente Porque en verdad No me quiero responder la pregunta O sea No, no le respondió No le respondió Carito ¿Si le respondió o no? No Pero entonces vámonos Entonces ya pues Yo Pero sí O sea Ya deciden irse para O sea Diferente rumbo Mire Carito ¿Y por qué tan deprisa pues? O sea ¿No quiere estar cerca de Juan Graviel o qué? ¿Qué? ¿Le siente temor, miedo? Esta gente no caca Mira Juan Graviel va decepcionado Me levanté allá y dije Sí, 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 sí Como un cliente a veces No me entendía Así que vámonos Bueno pues muchachos Los dejo que tomen sus caminos Gracias Y el destino Sabrá para dónde fueron Ahí los amigos suscriptores O sea, acá otra vez Tal vez ustedes entendieron Me levanté de la silla Ella me había hecho una pregunta Mira yo dije Sí, 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 sí Vámonos Sí, vámonos Quiero decir allá Ajá Sí, no Sabe qué dijo Juan Graviel Venga aquí Mire Le voy a dar una clara ¿Será que? Dijo Sí, sí Entonces Sí le gusta Sí le gusta Bueno pues amigos suscriptores Nos vemos en el próximo video Más bien dicho En la próxima serie Con estos chicos Del Go Play Más bien Gracias por ver el video.